Varios artistas de Hollywood ya no solo se interesan por la actuación, ahora también les gusta la política y Robert De Niro apoyó la candidatura de Barack Obama en un acto electoral celebrado en Nueva Jersey. El actor confundió al público al asegurar que Obama no tiene la experiencia para aspirar a la presidencia de Estados Unidos, lo que provocó el inicial abucheo del público. Pero el discurso de De Niro estaba totalmente estudiado y apoyó completamente a Obama. Por su parte, el célebre Jack Nicholson apoyó a Hillary Clinton.